Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Tánger, en Marruecos, Saúl Sant. Saúl, ¿listo para la parrilla? Listo para la parrilla. Gente de éxito. ¡Qué bueno! Saúl Sant es experto en publicidad multicanal. Ayuda a negocios a destacar frente a su competencia y triplicar su captación de clientes con presencia en Google, YouTube e Instagram. ¡Wow! ¡Qué relevante! Saúl, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártanos una primicia. Algo que la mayoría de la gente no sepa de Saúl, del hombre, del amigo. Si comes arañas, te gusta cantar en carioques. Queremos conocerte un poco más hoy, hermano. Muchas gracias, Álex. Pues soy una persona, sobre todo, podría destacar que soy muy, muy, muy cabezón, como decimos en España, y no me rindo ante nada. No es la típica frase tópica, ¿no? De no rendirse. Yo realmente la aplico y básicamente porque me he ido reinventando. Llevo en la publicidad 20 años y, claro, hace 20 años no había publicidad online. Entonces, imagínate, vengo del mundo offline y a día de hoy, pues bueno, le he dado la vuelta por completo de estar haciendo eventos offline de publicidad, incluso publicidad escrita o en prensa, y ahora mismo, pues, publicidad online. Entonces, ahí está un poco eso de no rendirse nunca, ¿no? Y de ser muy cabezota. Y aquí estoy. El resto soy un hombre tranquilo. Me gusta el deporte, la vida con mi mujer, nos gusta viajar. Yo creo que ahí sí que sería un poco, un poco típico. Y algo que no me gusta nada es ver las noticias. No me gusta nada, me pierdo el foco, me hace dormir mal. Y eso sería un poco a grandes rasgos. ¿Quién es Saúl? Hermano, eres de los míos. Igualmente yo. Esto de ver las noticias y contaminar tu mente con tantas cosas. Pareciera que no existieran noticias positivas. Y me gustan las buenas noticias, como las noticias que estamos dando hoy acá al conocer a Saúl Sant. Ahora, Saúl, antes de entrar aquí en tu jornada, que vamos a recorrerla completa, tu jornada de negocios y las historias que nos traes en el día de hoy, quería invitarte a retroceder un poquito en el tiempo, ¿verdad? ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? La paella, sí. ¿Y era de conejo? ¿Era con arroz negro? ¿Era la valenciana? ¿Cuál era la favorita tuya? Es una que es mixta, que lleva pollo, calamares, gambas, que son como los camarones. Ah, los mariscos. Sí, los mariscos y pollo. Sí, la hacía siempre mi madre y deseando que llegara el domingo para comerla y por mí la podría comer pues todos los días, pero solo era el domingo. Mira, tú sabes que yo siempre digo donde hay pasta de alegría, pero donde hay paella, hay una diversión increíble. Me encanta la paella, me encanta. Ahora sí, Saúl, entrando en tus neuronas de hombre de negocio, de emprendedor, de publicista, si tuvieras que sacar un afiche y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor, como hombre de negocios, hoy en día lo que me ha llevado a este punto es esto. Lo mío es esto. ¿Qué sería? Yo creo que una cosa que va al hilo de lo que te he dicho al principio es la creatividad, pero la creatividad no tanto como cuando nos vamos a la parte artística. La creatividad, un poco como conceptual, que creatividad es dar soluciones a ciertas cosas. Entonces, esa es la ficha y la que me ha mantenido siempre y me mantiene a día de hoy en el negocio y teniendo éxito. Es la creatividad, es poder dar soluciones tanto a los obstáculos o problemas que uno va afrontando en la vida y también solucionando todo eso a su vez a los clientes. Sobre todo en un sector tan competido ahora como es el de los negocios y donde se abre la puerta a la publicidad que ahí también está competido. Entonces, al pensar un poco de manera creativa y aprovechar esa creatividad para dar buenas soluciones, pues yo creo que es la ficha que sacaría y sería el as que tengo siempre en la manga. Ahora, ¿tú crees que uno nace creativo? Esa habilidad que es para ti una gran fortaleza. ¿O se hace? ¿Puedes hacerte más creativo? Se hace totalmente. Yo creo que todo, bueno, puedes tener un don, está claro, pero si tú no lo practicas y viene alguien detrás echándole horas, al final tu don se queda en la nada. Yo creo que eso se practica. A mí me he ido reinventando mucho en mi vida. También he sido una persona muy curiosa. No he tenido miedo a empezar cosas nuevas ni miedo a equivocarme. ¿Qué ha pasado? Que me he enfrentado tantas veces que al final te acabas haciendo callo. Entonces, es como el que hace gimnasia deportivo, el que coge un H y todo el día le da y se hacen pollas en la mano. Pues llega un día en que la mano la tiene ya dura. Y yo creo que eso es la mayor fortaleza, ¿no? El haber intentado muchas cosas, haber tenido la curiosidad para ponerte a ellas, el haber tenido la sacrifía de intentarlo, fallar, aprender de ello y vuelta a empezar. Entonces, ahí es donde la creatividad se hace. Porque, ¿qué pasa? Que al fallar tantas veces y reaprender por dónde no era y aprender el camino que sí es, al final te da como una especie de enciclopedia, ¿no? De un montón de piones que has hecho que al final se te queda en tu memoria y, por un lado, nunca tienes miedo a volverte a enfrentar a una situación nueva y cuando te enfrentas a una situación nueva, al final no era tan nueva, ¿no? La tienes ya en tu diccionario de acciones pasadas. Entonces, yo creo que esa creatividad se acaba forjando. Sin lugar a dudas. Así que, gente de éxito, importante esto, la repetición y estar con ese ojo creativo, buscando una forma diferente de hacer las cosas. Y cuando te dicen, mira, pero es que no, es que yo no soy muy creativo, yo no soy muy bueno en la creatividad, eso es para otras personas. Te voy a poner un ejemplo claro. Imagina una situación extrema donde un familiar, si tú no consigues una cantidad de dinero o si tu lanzamiento no tiene éxito, podría a lo mejor perder la vida, ¿verdad? Y tienes 30 días para lograrlo, tienes 60 días para lograrlo. Te aseguro que la creatividad va a llegar, lo vas a conseguir. De ese tamaño es, ¿verdad? Entonces, es muy, 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 muy importante que estimulemos ese músculo y hagamos todas las repeticiones necesarias. Ahora, Saúl, aquí, mientras hacía tu presentación, mencionaba una parte que mientras lo estaba diciendo, ¿no? Venía aquí a mi mente, triplicar su captación de clientes con presencia en Google, YouTube e Instagram. Yo le pregunto a gente de éxito y a todos los que están en otras comunidades, ¿quién quisiera triplicar su captación de clientes con presencia en todas estas partes? Yo creo que el 100% quiere hacerlo, ¿no? Así que tenemos una buena noticia aquí con Saúl San. ¿Cómo se hace, hermano? Cuéntanos en qué consiste eso. Os cuento, parece como algo increíble, ¿no? No es difícil, pero sí que no es un camino fácil, ¿vale? Entonces, básicamente, tú piensas, pongo triplicar y abro tres canales, ¿vale? Estoy poniendo Google, YouTube e Instagram. Por no irme a Ads, hay gente que está buscando activamente alguna solución en Google, hay gente que abre su YouTube, ha estado navegando. Digamos que YouTube nos conoce muy bien, ¿no? Ya con las etiquetas y los píxeles, pues estamos ya identificados. Alguien está navegando ahí y luego también usamos la red social. O sea, digamos que podemos estar en nuestro momento de ocio de aprender en YouTube, cuando necesitamos algo podemos ir a Google y cuando estamos interactuando en nuestro medio social, pues usamos Instagram. También podemos extrapolarlo a otras, ¿no? Como TikTok, Pinterest, etcétera. Pero si me voy a esas, que son las que más tiempo llevan, las que más datos nuestros tienen, sería tan fácil como aparecer en esos tres canales. Y aparecer de la manera correcta. En Google Ads, pues cuando alguien esté buscando que haga match exactamente la búsqueda que hace la persona con lo que sale exactamente el anuncio, con lo que aparece en la landing, si ahí hay un match, ahí ya estás teniendo una fuente increíble y una entrada increíble de clientes, ¿vale? Si eso lo haces bien y otra cosa, y estás haciendo una inversión correcta. YouTube sería lo mismo, también utilizando datos de Google en YouTube Ads, ya que podemos ultrapersonalizar la audiencia. En YouTube podemos entrar desde URLs de competidores, por ejemplo, si eres dentista y sabes que ciertos pacientes están contratando servicios dentales o que van a ciertas páginas online sobre dentistas y tú tienes una clínica dental, pues sería tan sencillo como hacer tu audiencia con la lista de las clínicas dentales de la zona o que están haciendo publicidad para llevar una landing y ya te estarías llevando y apareciendo a gente que ha estado buscando información o que ha contactado con esas clínicas dentales. O sea, ya estarían dos canales, ya teníamos el doble. Ahí también habría que meterle presupuesto de publicidad. Y por último, Instagram y Facebook Ads, que yo creo que mucha gente que escuche gente de éxito, pues si es emprendedora, yo creo que es la plataforma que más se utiliza a nivel publicitario y que más usamos a la hora de conectar los emprendedores, que es sobre todo Instagram Ads. Y ahí estarían los tres. Ahora, ¿por qué no llegamos muchas veces a triplicarlo? Pues básicamente porque no tenemos ni la paciencia, a veces tampoco el presupuesto ni el tiempo necesario como para meterle a esas tres plataformas y conseguirlo. Pero siempre se puede llegar a triplicar. Si intentamos mirar ese objetivo de triplicar, siempre nos puede llegar en duplicar o casi triplicar. Así que ese sería el explicado muy brevemente. No sé si alguien tiene dudas, pues que luego nos escriba. Sería esa, muy brevemente. Bueno, escucharon a Saúl Sant, ¿verdad? Ahí está la información. Obviamente no tenemos todo el tiempo para una conferencia. Quizás podamos hacer una segunda parte de esta conversación con más detalles en esta dirección. Pero básicamente fue muy claro y muy elocuente. Y ahí está toda la información. De todas maneras van a poder contactar a Saúl después de esta conversación. Ahora, Saúl, vienes del mercado offline de la publicidad, ¿verdad? Del marketing. Me hace recordar cuando trabajaba en radio y también hacía publicidad y las vallas y la prensa y todo ese tipo de cosas. Pero ¿en qué momento fue tu aha moment o tu eureka, como quieras llamarlo, en el que dijiste, sabes que ya es momento de que me vaya al plano digital? Es publicidad igual, pero hay muchas cosas diferentes, ¿verdad? Una filosofía, un montón de plataformas, un montón de cosas. Entonces, ¿cuál fue ese eureka? ¿En qué momento dijiste, sí, esto es lo mío, voy a hacer el cambio aquí, voy a hacer el switch? Pues fue básicamente supervivencia. O sea, digamos que podemos basarnos en ese eureka. El mío sí que fue realmente un eureka, pero ya le di la vuelta por completo pues por un bache grande en mi vida que me hizo cambiar. No fue el COVID, como todo el mundo. Ajá, exacto. Pero fue un poquito antes del COVID y el COVID ya fue el empujón, o sea, por hacer listo diferente. Exacto. Yo me dedicaba, ya lo último, o sea, estuve de ejecutivo de cuenta mucho tiempo y llevé campañas para Movistar, que creo que allí en Estados Unidos, Latinoamérica es conocido, que es lo antiguo Telefónica, una multinacional de telecomunicaciones de aquí de España. También trabajé, que esta sí que es internacional, para Absolute Vodka. La verdad que es increíble, me encantó esa experiencia. Vodafone también, y bueno, infinidad de Vendesa, también para la marca de coches Mercedes, SAP. Estaba para grandes marcas de ejecutivo de cuenta y ahí siempre me dedicaba sobre todo al tema de los eventos. Contratábamos grandes eventos, que era como lo que sería hoy, las acciones sociales en Instagram y en Facebook Ads. En aquella época era eventos, era meter a mucha gente en eventos o hacer muchas acciones por toda España. Y a veces viajábamos por Europa y otros lugares para llegar al máximo número de personas. Entonces, ahí ya me especializé un poco en los eventos, estando ejecutivo de cuenta, me puse por mi cuenta y ya yo llevaba, pues digamos que era director de esos eventos, me pasaban los briefing y yo los montaba para llegar al mayor número de personas. O sea, un poco lo mismo que hago ahora, pero con los eventos. ¿Qué pasó? Que tuve un problema físico, la cadera me fue fallando y a nivel viajar tanto y tal ya no podía. También había una parte muy técnica que llevaba con gente, montábamos los mappings audiovisuales, estos que ahora hacen las fachadas enteras. En aquella época empezábamos y hacíamos proyecciones muy chulas en diferentes lugares. Llevaba mucho material y teníamos que estar muchas horas pues hasta que eso quedara perfecto. Y luego pues lo que lleva el evento. Entonces, pasé de ejecutivo de cuenta que era más de oficina, pasé a ese campo y en ese campo empecé a tener unos problemas en la cadera, con lo cual me operaron, no quedé muy bien, quedé un poco poco por no hacer la historia muy larga y ahí pues fue un poco, ya no podía estar haciendo lo mismo siempre. Entonces, fue un eureka un poco obligado, pero bueno, lo que he dicho al principio, nunca me he rendido. Siempre he visto que se podía pivotar y en vez de quedarme llorando y lamiéndome las lágrimas en las heridas, pues dije, venga, vamos a empezar un poquito con algo que ya tenía. Yo llevaba ya tiempo también mirando Google AdSense, que antes era Google AdWords. Me había metido ya en las plataformas. En el 2008 ya empezó Facebook, ya había indagado un poco en hacer grupos, trabajaba en algunas campañas, pero bueno, de manera muy arcaica. Y en ese momento fue cuando ya me había introducido en eso. Al pasarme esto, dije, mira, aquí le tengo que dar la vuelta 100%. Entonces, todo lo que había sido un hobby y había ido mirando como de reojo, cuando empezó Facebook, todo el tema de búsquedas en Google y tal, ya fue cuando me metí bastante en serio y con el COVID pues ya no tengo que comentar nada. Entonces, cuando llegó el COVID, yo ya estaba dando la vuelta. Entonces, para mí ya fue la explosión. Cuando tuve muchas horas para coger ventaja a mucha gente que llevaba años y como esto va en continuo crecimiento y cada día salen cosas nuevas, solo decirle ahí a que hasta ahora la inteligencia artificial está cambiando otra vez un poco las reglas del juego en esto, pues bueno, cogí ventaja y ese fue mi eureka un poco obligado, pero a su vez también con ganas. Con ganas, claro. Ahora fíjate, hay algo allí bien clave, ¿no? Venías con una estructura, una carrera, todos los elementos allí y pasa esto que es nuevamente un evento en cierto modo dramático, trágico, ¿verdad? Porque se trata de la movilidad y una serie de cosas que a lo mejor ya no deberías hacer. Y viene la creatividad y dice, bueno, tengo que hacer algo con lo que tengo. Gente de éxito. No tienes que buscar muchísimas cosas para empezar. Empieza con lo que tienes y ya busca la información, crea los contactos, las relaciones, las alianzas, pero empieza ya, da ese primer paso de una vez porque sí se puede hacer. Ahora, después que pasas esa etapa, Saúl, nuevamente en la montaña rusa, ¿verdad? Ahora estás en el campo digital, ahora estás en esta nueva arena. Sí es similar, pero estás creando nuevamente el boom y todo eso. Viene en esta montaña rusa los momentos amargos. ¿Cuál ha sido desde entonces, desde esa partida, desde ese renacimiento, el momento más amargo para ti? Digo amargo no por el drama, sino porque generalmente son cosas que no nos gusta mucho que sucedan, pero nos traen una gran lección. En tu caso, ¿cuál fue? ¿Fue con un cliente? ¿Fue con un lanzamiento? ¿Fue con la tecnología? ¿Con el dinero? ¿Qué pasó? No te voy a decir uno concreto, te voy a decir tres y lo puedo hacer cortito. Uno fue cuando me asocié con otras tres personas, ¿vale? Digamos, una de las personas se separó y se llevó a los clientes. O sea, eso fue bastante duro. Es lo que tú dices. Bueno, a ver, es un drama a nivel empresarial, pero bueno, como todo, ¿no? Se le da la vuelta y ya está. Sustracción de clientes, Hugo. Sí, 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 fue duro. A ver. Y eso duele, eso duele. ¿Cómo te sentías ayer? ¿Había decepción, obviamente? Sí, lo peor, mira, en esto también, al final somos personas, ¿no? Que hablemos de emprendimiento, de negocio y tal. Al final lo que más me dolió fue la atricción personal. Mira, no tanto el negocio, porque al final, como bien te contaba, al final yo ya venía del recorrido que llevo, pues sé que el dinero va y viene, sé que tengo fuerza suficiente y creatividad suficiente para darle la vuelta, pero fue duro a nivel de que no me lo esperaba, ¿no? O sea, mi mujer también me dijo, ¿no? Porque yo siempre decía, digo, gente mala realmente que se levante por la mañana para hacer el mal, no hay. Y sigo pensando igual, pero ya voy con un poco más de cuidado. Claro, claro. Y ahí me quedé. Sí, fue muy de sorpresa, no sé cómo, o sea, fue algo duro porque fue como hizo eso y rompió también la relación, ¿vale? No solo fue... Una pérdida triple. Exacto. Entonces, a mí me dolió más eso. Lo otro, mira, ya no recuerdo, creo que fue como una limpieza y volví otra vez y tampoco lo recuerdo como muy grave. O sea, es verdad que se rompe ahí un poco la estructura, tienes que volver a hacer otra web, separarnos, o sea, un poco... Pero me dolió más y me pareció más duro eso, la verdad, a nivel personal. Y mira que el otro tiene un trabajo luego de fondo que tienes que volver a rehacer todo, pero fíjate que me quedo con la sensación, ¿no? Al final, con las emociones esas... Ahora, eso le puede pasar a cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo y ya tú viviste eso. Para que ellos se lleven bien claro, para que gente de éxito se lleve bien claro la moraleja, la lección que te quedó de esa experiencia en particular. En una oración, ¿cuál sería? ¿Qué harías diferente? Conocer más a esa persona. Podría ampliarlo, pero conocer más a esa persona. Creo que ahí entraría también quizás dar más tiempo. Si hay alguien de gente de éxito que nos escucha, ¿no? Pues dar un poquito más de tiempo. Quizás se pueden llegar a otras fórmulas sin asociarte antes, se pueden llegar a otras fórmulas de colaboración y a lo mejor alargarlo a un año. Que te puedan surgir diferentes cosas para ir midiendo a esa persona. Y por un lado, ver la parte más humana, ¿no? Que sobre todo, que coincida con tus valores que yo sí que me di cuenta después que había cosas en las que chocábamos y luego ya me di cuenta que esa persona tenía todas las de hacer eso. Yo como nunca pienso lo que se dice, ¿no? Que de bueno eres tonto. Yo no creo eso. Yo creo que eres bueno y punto. Y ya está claro. No voy a decir palabras que es un podcast, pero el que es bueno es bueno. El que lo hace mal es el que se tiene que llevar en el insulto, no al contrario. Y está muy hecha la frase, pero la frase debería ser la contraria. El que es bueno es bueno y el que es un este es un este. Exacto. Ponerle el adjetivo que se quiere. Me encanta eso. Ahora, ¿querías mencionar dos situaciones más complicadas o esta ilustra el punto? Otra, por ejemplo, es cuando un cliente se va y descontento. Eso es también bastante duro. Claro. Ahí viene la expectativa, ¿no? No es que se haya hecho mal porque en lo que yo hago se puede alargar más el servicio, yo he llegado a no cobrar, pero ese mal sabor de boca, ¿no? Y sobre todo, ahí está por dar la solución el control de la expectativa. No es tanto si se hace bien o mal, sino la expectativa que el cliente tiene. Si no se ajusta bien la expectativa con lo que se va a dar o se alinean las dos personas, ahí es cuando puede llegar a una decepción. O sea, no quiero decir, porque te pongo un ejemplo, ¿no? Si quedas con alguien en que va a conseguir entre 50 y 100 leads, no podría hacer la cifra exacta, pero sí que se puede hacer, y que va a ser entre dos y tres meses esa cifra, obviamente estamos hablando de dos y tres meses. Si tú a los 15 días de haber montado un setup con una cuenta nueva te han entrado 15 clientes que está muy bien y crees que eso está mal, pues ahí es lo que digo de la expectativa. El cliente no ha esperado el tiempo que estaba hablado ni que estaba firmado y entonces ahí empieza su decepción, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer poca cosa, pero eso también se sienta muy, muy mal, entonces también hago el mismo criterio que para los socios, ¿no? Ahora lo que hago es conocer un poco más a la persona. Prefiero tener clientes buenos afines a mí que una facturación grande, ¿vale? Entonces, ahí también he tenido yo que bajarme un poco para trabajar cómodo y alineado con la otra persona, porque al final somos humanos, tenemos unas expectativas y todo iría por ahí. He puesto un ejemplo que es el de estar poco tiempo y querer ya tener un resultado que hablábamos a tres meses. Está el que digo más o menos dentro de un mes y medio o dentro de dos semanas te empezaremos a ver un poco y probar y te dice a los tres días, tres días, de empezar una campaña en YouTube que no funciona, teniendo pues cuatro o cinco leads, que no está mal. Entonces, claro, son fracasos para mí, no del negocio, ni mucho menos de cómo lo hago, pero sí de no haber controlado la expectativa, no haberme alineado con esa persona. Entonces, de ahí también he aprendido al final todo en el mismo sitio, conocer a la persona con la que vas a trabajar. A veces no te queda otra que coger cualquier cliente, ¿no? Cuando estás empezando, pero cuando ya tienes un poco más de recorrido e implementas un funnel, sí que puedes elegir entre quiero tener volumen y empezar ya o quiero hacer las cosas bien, tener un primer cliente que esté bien con él, casi hacerme socio de él, hacerle crecer, consolidarlo, irme a por otro o quiero ir cogiendo volumen y delegando. Entonces, yo ahora tengo muy claro que antes también delegaba, por eso pasaba eso. Ahora lo que hago es empiezo yo y cuando llevo ya un tiempo y he metido mi cabeza y la parte estratégica ya paso a delegar los otros procesos. Pero el inicio ya a partir de ahí lo hago yo, conozco a la persona yo y ese sería el segundo. El tercero iría por ahí también, o sea, irían todos sobre los clientes, pero ya he dicho mucho. Ok, fíjate, importante, muchísimas lecciones en esas dos historias, Saúl, y espero que lo pueda apreciar gente de éxito, pero algo bien clave que mencionaste es escoger a tu cliente perfecto. ¿Por qué le dicen cliente perfecto? Porque es el perfecto para ti. ¿Verdad? Es alguien que tú diseñas, que sea así, que tenga esta posición demográfica, que tenga esta capacidad de pago, que tenga este punto de dolor que yo puedo corregir, pero al principio a lo mejor muchas veces, como dices, tiene uno que decir que sea cualquier cliente para empezar a mover la rueda, ¿verdad? Pero alíñate lo más pronto posible con tu cliente perfecto, pero tienes que conocerlo, tienes que saber por qué es perfecto para ti, así que esa tarea hay que hacerla. Ahora, Saúl, te pregunto, de todos los momentos sabrosos que tienes, porque también tienes una colección completa de momentos sabrosos, por favor, escoge uno, escoge uno, así que sepa bien rico, cada vez que lo recuerdas, wow, Alex, sucedió finalmente esto en mi negocio, o tuve esta recompensa, o un reconocimiento, o un desarrollo personal, qué sé yo, algo que te haya provocado tu negocio que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas. Mira, fíjate, mucha gente habla, por ejemplo, de facturación, de equipo, a mí lo que me sigue dando una satisfacción que no se puede decir en un momento, es cuando haces todo el trabajo de fondo, cuando haces la investigación del cliente, el estudio de mercado, montas, haces varias landings, o el guión de un BSA, los guiones de los anuncios para el cliente, es mucho trabajo de fondo, mucho trabajo de investigación, es verdad que vas a probar con uno, dos y una landing, pero estás haciendo mucho trabajo, y al final, hasta que no pones todo a funcionar, pues, estás siempre tranquilo, todo el mundo, es como la presión de que la tiene una persona y un equipo, sería yo y mi equipo, pero fíjate que lo que más ilusión me da, es cuando empiezan a entrar leads, por eso digo lo de triplicar la captación de clientes, para mí es el motor de un negocio, cuando empiezan a entrar, cuando el cliente ves que está contento, cuando ves que eso funciona, es como mucho trabajo antes, digamos que es como sería como la raíz del bambú, que creo que tarda muchísimos años en hacerse por debajo para que eso crezca un metro y cuando ya ha crecido todo, ya crece de golpe, pues a mí me da una satisfacción increíble simplemente el ver que todo empieza a funcionar, que el engranaje va perfecto y la felicidad del cliente. Se siente sabroso eso, ¿no? Muchísimo, es que son muchos momentos. Claro, porque es como validar varias veces, ¿verdad? Con el resultado allí enfrente tuyo, mira, algo estoy haciendo bien y eso definitivamente es como la gasolina que nos dice, guau, síguelo, sigue haciéndolo, porque vamos por buen camino. Ahora, Saúl, me llama la atención, te pregunto aquí, ¿te gusta el picante? A mí sí, claro. Bueno, hermano, bienvenido, estás en el sitio indicado porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. Saúl, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? De legal. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su negocio, con su emprendimiento, con su influencia hoy en día para Saúl Sant. ¿Quién sería? Magic Ponds. Se dedica a las membresías. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio probablemente se lo recomiendas a clientes, ¿verdad? Que a lo mejor no conozcamos, pero que quieras asegurarte hoy de compartirla con gente de éxito. ChatGPT es mi compañero. ChatGPT. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Crecer el equipo. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? No, te voy a decir la frase que me gusta. La de el hábito hace la excelencia. Es el mejor hábito que he escuchado, leído, me han dicho y por todos los sitios. El hábito hace la excelencia. Es una frase, pero para mí también es como un consejo de darle. Y ahora viene esta pregunta. Tu hábito de oro. ¿Cuál es? Mi hábito de oro, la constancia. Un libro o libros que te hayan impactado que quieras recomendar. Pues mira, el de creatividad. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Saúl, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, imagina por un momento, ¿verdad? Que algo que no podemos controlar y ya tú has conocido, lo has citado en tus historias. Hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Llega y se lleva el negocio. También sé que has estado en ese punto, pero no se lleva tu conocimiento, tu fuerza de voluntad, el carácter y la personalidad y criterio que has formado de Saúl Sant como emprendedor, como empresario, aparte de toda la formación e información que manejas hoy. Con eso en tu aveira, en tu mochila y con un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo lo que sabes hoy, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Saúl Sant emprende nuevamente hoy, ya sea en el mismo mercado o en otro mercado. Lo que harías tú exactamente si tienes que emprender nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Si tuviera que volver casi a remontar y estar en el mismo punto, pues lo veo sencillo. La primera semana me dedicaría a elegir un nicho de negocio y encontraría dentro del nicho de negocio una empresa que pudiera ayudarla y poder sacar un porcentaje del trabajo que hiciera con ella. Entonces, pues la primera semana sería identificación del nicho y elección de esa empresa o empresas. La siguiente semana sería contactar con ellas, hacerles una propuesta habiendo estudiado todo lo que estudiado la primera semana, pues hacerles una propuesta de qué podría aportar a esos negocios para incrementarle su captación o si es una tienda online, pues directamente las ventas. Entonces, si fuera a incrementar, hacerles una estrategia que yo pudiera hacer con ellos y esa semana buscar y cerrar la venta. Entonces, ya llevaríamos dos semanas. En la tercera semana negociaría con ellos, ya estaría captado, negociaría con ellos un poco ese porcentaje más. Un fijo si pudiera ser y para cerrar la venta, si no puede ser un fijo, pues directamente voy a porcentaje. Aquí pues entraría mucho a la elección, por supuesto, y la siguiente pues es implementación de todo lo hecho y a recoger el beneficio. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Saúl Sand. Saúl, hermano, podríamos pasar horas hablando de este tema porque además nos encanta y hay muchísima tela que cortar en esta dirección para una segunda, tercera y más entrevistas. Estoy seguro que mucha gente va a querer también continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma, Saúl, de hacer lo posible de conectar y entrar en el ecosistema de Saúl Sand? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Pues mira, la manera que tienen de contactar conmigo es básicamente ahora estoy potenciando mucho mi Instagram, o sea que es sault-saint-saint-saint-saint-saint. Ahí me podéis contactar, incluso puede que veáis diferentes enlaces. En uno tengo una auditoría de media hora, pues si tenéis un negocio y queréis que lo audite para ver qué propuestas os puedo hacer y que sean convenientes para los dos. Y si no, pues simplemente escribirme, comentarme y encantado de charlar con emprendedores y sobre todo, si venís de gente de éxito, pues me lo comentáis y seguimos en este punto. ¿Y tu frase de éxito? El hábito hace la excelencia, o sea, confúndete muchas veces, dale caña día tras día, no pares de persistir en eso, que al final vas a ser el mejor. Me gusta esa, me gusta esa. Saúl, hermano, qué gustazo conversar contigo, tenerte aquí en Receta del Éxito. Mira, desde aquí, desde la ciudad de Miki, hasta donde estás allá en Tánger, en Marruecos, te envío un abrazo de oso así, grandote, con la mejor vibra y la mejor energía, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Alex, y otro abrazote muy grande para ti y uno muy grande también para todos los oyentes, para gente de éxito. Gracias, Mil. Gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Saúl Sant en el día de hoy. Y si es así, no lo dejes para mañana. Comparte de una vez desde tu teléfono, desde tu ordenador, esta conversación con un emprendedor, con alguien que quiera triplicar su captación de clientes con presencia en Google, YouTube e Instagram. Porque de eso fue que hablamos hoy con Saúl Sant y muchas otras cosas más dentro de este campo de la publicidad multicanal. Ese mundo digital, ¿verdad? Pero sobre todo, gente de éxito, llénate de inspiración los siete días. ¿Será hasta mañana? Estuvimos contigo Saúl Sant y este servidor, Alex Dalí Rizzo. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.